Hola y bienvenidos a Ocelotest Tragedy. Perdonad, pero me brilláis en Lagrange 5 explorando el sistema marco. Espero que la señal llegue de guión. Procurad compensar el efecto Doppler de la frecuencia de radio en su mejor área de señal. Aquí empezamos un nuevo gameplay. Y es que esta serie es algo atípica, no corresponde mucho con lo que hemos estado jugando anteriormente. Las series anteriores suelen tener una base histórica, como puede ser el Crusader Kings 2, el Europa Universalis 4, los Total War, el Victoria 2, etc. Pero en esta ocasión hemos querido hacer un cambio. Por supuesto seguiremos con la estrategia, pero daremos un giro. En vez de viajar al pasado, viajaremos a un hipotético futuro de manos del Galactic Civilization 2. Este juego es un X4, exploración, explotación, exterminación y expansión. Y me recuerda mucho al Master of Orion 2. Un juego que ya tiene su tiempo, de hecho vio la luz en el año 96, y es de gestión de un imperio galáctico. En ese papel nos vamos a meter. Intentaremos recrear el hipotético futuro de la raza humana en una galaxia conviviendo con otras especies extraterrestres. Bien, pues nos vamos a poner en marcha. Bueno, como podréis ver el juego está en inglés. Había una traducción que hizo Clan de Land, ¿vale? Pero era para la expansión anterior, para Dreadlords, creo recordar. La última expansión, el Twilight of the Arnold, pues no... En Clan de Land hicieron la traducción. De hecho si conocéis alguna traducción del Twilight of the Arnold en castellano, pues hácedmelo llegar y lo colocaremos en los vídeos. Para que todo aquel que se lo quiera descargar, lo pueda hacer. Yo las he estado buscando y no las he encontrado. Por lo menos hace un tiempo que no... Que cuando lo busqué, pues no lo encontré. Bien, vamos a empezar a colocar nuestra partida. Vamos a empezar a sintetizarla. Como podéis ver hay muchísimas, muchísimas opciones. Los planetas habitables son ocasionales, por defecto. Número de planetas ocasionales también, número de estrellas común. Estar en la densidad de estrellas, pues eso, pequeños, o sea, clústeres estrechos. Anomalias abundantes, número de asteroides abundantes, tecnología normal, número de razas menores es random, número de planes extremos es ocasional. Probabilidad de eventos especiales. Vamos a jugar una galaxia huge, grande, gigantesca o inmensa. Yo prefiero jugar en partidas de una galaxia gigante y con bastantes especies. Es lo que a mí personalmente me gusta. Vale, las razas. Hay bastantes razas, como podéis observar. Yo voy a ser bastante clásico en este gameplay y voy a coger la raza, los humanos, ¿vale? La alianza Terran. ¿Por qué los humanos? Porque, bueno, vamos a intentar representar el hipotético futuro de la raza humana en la exploración espacial. ¿De acuerdo? Además, que traen buenas habilidades, tienen la super habilidad de super diplomático, que eso va bastante bien. Además, vamos a hacer... Bueno, ahora lo veremos. Vamos a entrar en ello, perdón. Vale. Vamos a coger, bueno, super diplomático, pues nos da varios modificadores. Que, bueno, como podéis ver aquí, hay un montón de habilidades. Coraje, creatividad, defensa, diplomacia, economía, espionaje, puntos de vida, influencia, lealtad, suerte, producción militar, moral, calidad de los planetas, crecimiento de la población, etc. ¿Vale? La diplomacia nos viene por ser super diplomáticos. La economía, un más 30% la he puesto yo. La he seleccionado porque están, al principio, están en una serie de puntos para elegir. La calidad del planeta también, un más 10%. El crecimiento de la población, un 15%. La velocidad, esto viene por... Y los tres routes, las rutas comerciales también. Política. Bueno, aquí veis que hay algunas cosas que vienen traducidas al castellano. Eso es porque tengo el parche. Pero vamos, en la siguiente expansión, que es el Twilight of the Art North, pues no hay traducción. Entonces, es lo que hay. Por eso el juego lo coge de base, lo coge en inglés. Pero bueno, en fin. Podemos ser federalistas. Bueno, seleccionar el partido político que podemos tener. Belicistas, industrialistas, mercantilistas, pacifistas, populistas, tecnólogos, universalistas. Yo prefiero federalista. Vale, que es lo que me da... Lo que nos da 20, más 20 la economía. ¿Cómo? Ah, claro. Es que esto ya los... O sea, más 20 la economía, más 30 la economía. Pues tendremos, en total, en realidad, un más 50. Y la apariencia, aquí la podemos cambiar. La apariencia de nuestras naves. Y este juego, ¿por qué es bastante...? ¿Por qué me gusta mucho? Pues porque tiene algo que pocos juegos tienen. Y es que puedes diseñar tus propias naves. De momento me voy a coger los diseños básicos Terran. Vale. Ahora veréis que... Bueno, las primeras partes del juego no conviene mucho diseñar las naves. Porque las que nos traen son bastante eficientes. Pero ya... Conforme va avanzando el juego, ya a medio y largo plazo. Pues es más conveniente hacer nuestros propios diseños y ajustarlas a nuestras propias necesidades. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis razas. Más las razas menores que puedan aparecer. Perfecto. Y el normal. Dificultad normal. La dificultad normal es... Es complicada, ¿eh? Simple. Simple. Ah, el engineer... ¡Ay! Lo diré. Iniciado. Normal. Challenging. Painful. Clipping. Masochistic. Austen. Suicidal. Madre mía. Si que hay niveles de dificultad. Bueno. Pero nosotros lo vamos a dejar en normal. Ya normal. Es bastante... Tiene su dificultad. Pues imaginaos con... Con la cantidad de niveles de dificultad que hay por encima. Bien. Somos la civilización más poderosa. Más poderosa. Lógicamente porque no conocemos al resto. Bien. Pues aquí tenemos ya... Una tecnología para investigar. Bueno, aquí las tecnologías son bastante importantes. De hecho, el árbol de tecnologías es bastante grande, como podéis comprobar. Y ojo, que no todos los cuadraditos que veis o rectángulos, mejor dicho, son una tecnología. Sino que aquí hay tres, aquí hay tres, aquí hay cinco, aquí hay tres, 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 aquí hay seis, cuatro, cinco. O sea, que en realidad son más de las que aparentan. Por tanto, personalmente creo que es un árbol tecnológico que es bastante grande. Lo cual, para un juego de este tipo, pienso que es muy importante. Vamos a investigar la galería artificial. Vale. Y esta es la Tierra. Vale. En la Tierra vamos a empezar construyendo dos factorías. Y construir un Colony Ship. Aunque ya tenemos aquí uno. Tenemos una nave que nos sirve para investigar. En teoría es la Terran Allianz Flagship. Vale. Supone que es nuestra nave comandante, nave insignia. Pero básicamente la vamos a utilizar para explorar. Porque tiene... Tiene un módulo de reconocimiento. Vale. Pues le doy a automatizar. Y ya misma se pondrá a investigar pequeñas anomalías que hay en el espacio, como esta. Que suelen dar, pues, pequeños premios. Y bien. Aquí podéis ver la Tierra. Earth. Júpiter. Marte. Saturno. Mercurio. Y aquí un cinturón de asteroides. Y bueno. Supongo que si sabéis un poquito de astronomía tendréis constancia de la existencia de... De un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Aunque también están los asteroides troyanos. Que comparten la órbita de Júpiter respecto del Sol. También está el cinturón de Kuiper. Que es una zona que tiene forma de erisco. Más allá de Neptuno. Que contiene muchos cuerpos helados. Y se especula que de ahí salen muchos cometas. Y después tenemos los anillos de Saturno. Que se especula que son fragmentos de antiguos cometas y asteroides. Vamos a seguir jugando. Bien. Aquí tenemos el Space Miner. El minero espacial. Que sirve para crear colonias mineras en los asteroides. Lo cual aumentará nuestra producción industrial en los planetas cercanos. Y aquí tenemos a nuestra nave colonial. Nave colonial que no sabemos dónde la vamos a llevar. Vamos a ver. Bueno. Planetas colonizables que tenemos aquí solo es Marte. Que es un clase 4. Cuanto más alta sea la clase. Más grande será el planeta y más habitable será. En este caso pues Marte no nos... Bueno. Es un clase 4. Es bastante pequeño. Vamos a investigar. Pues por aquí que hay una estrella. Por lo visto. Los puntitos con las estrellas. Y no sé por qué ahora me salen. Dónde está cada una de las razas. Esto es como jugar a trampas. Bueno. Supongamos que detectamos las señales de radio de estas civilizaciones. Y sabemos que ahí posiblemente puede haber vida inteligente. Y si conocéis el proyecto SETI sabréis que para la búsqueda de vida inteligente en el universo se utiliza el análisis de señales de radio. Señales electromagnéticas a través de grandes radiotelescopios como es el de Arecibo. Para los que no conozcáis este proyecto fue fundado por la NASA con la intención de encontrar señales de tipo inteligente. Si no recuerdo mal allá por los 70. Carl Sagan y Frank Drake fueron unos de sus impulsores. Carl Sagan fue uno de los mayores divulgadores científicos del siglo XX. Y bueno. Si hay algún friki por aquí conocerá la ecuación de Drake. Y además Drake fue presidente del SETI. Y esta ecuación que formuló intentó plantear el cálculo del número de civilizaciones inteligentes que puede existir en la Vía Láctea. Que es nuestra galaxia. La ecuación, si no recuerdo mal, tiene 7 u 8 variables. Y varias de esas variables son imposibles de conocer. Incluso de hacer estimaciones aproximadas. Por tanto se considera una incógnita. Pero es interesante su planteamiento. Sobre el proyecto SETI comentaros que aún sigue funcionando. Y que desde hace mucho tiempo se puede contribuir a través del SETI at Home. Es un sistema que utiliza los ordenadores caseros para analizar las señales que recibe el radiotelescopio Arecibo. Como los objetos cósmicos tienen o emiten señales de radio electromagnéticas. Hay que analizarlos para encontrar un patrón que denote que son de origen inteligente. Por eso si queréis podéis contribuir a través de la página oficial descargándolos el programa. Continuamos con el juego. Que por cierto estamos en el año 2227. Bien. Y estamos en el sector 1103. Bien. Como esto es un X4. O generalmente los X4. Bueno. Generalmente no. Funcionan por turnos. Y vamos a pasar el turno. Hacemos que pase el turno. Vale. La galaxia no es un sitio ordenado. Hemos podido encontrar evidencias dispersas de civilizaciones desaparecidas y artefactos desconocidos. Nuestras naves de inspección han podido explorar esas anomalías con el fin de poder encontrar un beneficio para nuestros ciudadanos. Hemos descubierto un nuevo tipo de patrón energético que beneficiará a nuestra economía en un 1%. Oh, un 1%. Fantástico. A ver. Encontramos una estrella por aquí. Un clase 18. Vamos. Esto es que me haya tocado la lotería. Sí. Pero nada más empezar. Colonízalo. Bueno. Aquí veréis en el mapa. Que los planetas salen dispuestos de la siguiente manera. Los planetas habitables son una circunferencia que generalmente está rellena. ¿Vale? Marte, que es un planeta clase 4, veis que digamos que la longitud del borde, de la circunferencia, es medianamente grueso. Cuando el planeta es un clase 0, no es habitable. Directamente la circunferencia es bastante fina. Conforme es más habitable, se va haciendo más gruesa hasta el punto de ser un redondo totalmente lleno, como podéis ver aquí. Vale, eso es básico para poder jugar este juego. Cuanta más alta sea la clase, el planeta será más grande y será más habitable. Bien. ¿Y cómo vamos a llamar a nuestro nuevo planeta colonizado? Aurora. ¿En honor a qué o a quién? Pues... Eso me lo tendréis que decir vosotros. ¿Por qué a este planeta le he llamado Aurora? Después de estar atrapados en la Tierra durante miles de años, hemos conseguido colonizar finalmente un nuevo hogar. Mientras la mayoría de nuestros ciudadanos abrazan el espíritu aventurero, también debemos estar al tanto de los peligros que podemos encontrar en el espacio inexplorado. Bueno, algunas razas solo desean expandirse, otras dominar a través de la exterminación. Bueno. Buah, esto es enorme. Y aquí con un bonus. Vamos a construir dos fábricas. Y aquí tenemos un bonus de influencia. Perfecto. Gracias a las pruebas realizadas en la anomalía espacial, los investigadores han logrado avances fenomenales en la tecnología que investiga actualmente. Nuestra base de datos tecnológicos ha crecido el 25%. Muy bien, fantástico. Está Colony Ship, 25 semanas. Una semana es un turno, para que os hagáis una idea. Bueno, pues pasen los turnos. Exand de la anomalía ha llevado a un equipo a descubrir una nueva forma de energía que permite volver a sellar diversos tipos de metales. Y lo comporta una mejora del 1% en nuestra velocidad de reparación. La gravedad artificial, investigada. Los xenocomunicadores, podemos investigar. Hola, Intelestar Warfare. Y a colocarnos... Prepararnos para una hipotética... No, de momento no. Porque estamos en una situación bastante primaria aún. Nuevas técnicas de propulsión. Nos puede venir mejor ahora. Ningún planeta colonizable. De momento, solo conocemos Marte. Para colonizar. Porque en el sistema de Aurora, no. Le damos al planeta... Lo dejamos Marcus. Y el planeta lo llevamos Aurora. Marcus 3, Marcus 5... Lo dejamos así. Al Sol también lo podemos renombrar. Sí, pero el Sol es el Sol. El equipo de reconocimiento ha descubierto una nave abandonada. No está en condiciones de funcionar. Pero hemos vendido los componentes que están en buen estado. ¿Vale? Pues bien. Ah, bueno. Aquí tenemos una lista de todos los planetas. Conforme está cada una de las situaciones. Y la pantalla de investigación. Y el estado doméstico. La economía funciona del siguiente modo. Tenemos la base taxativa. ¿Vale? Que nos permite subir y bajar los impuestos. Evidentemente, conforme subimos más los impuestos, nos va a bajar el índice de aprobación. Lo cual, un índice de aprobación bajo, supondrá revueltas en cada uno de nuestros planetas. Y la capacidad de gasto. Podemos gastarnos más o gastarnos menos. Y potenciar nuestra puntuación. Por tanto, si subimos el gasto. Como podéis ver, por ejemplo, el tiempo de investigación baja. Estaba el 68 antes, creo. Pero, vamos a subirlo. Ahora, el 85. Vamos a subirlo. Seguiremos más rápido. Construiremos más rápido. Economic resources. ¿Vale? Podemos construir aquí una base espacial para explotar estos recursos económicos. Que nos dará, pues eso, un bonus sobre la economía. Este planeta no es habitable. Bueno. Siguiente turno. Esto significa una ayuda de un 5% a los refuerzos de espionaje. Hemos descubierto un plasma extraño, pero útil, que podemos utilizar para polarizar viendajes. Más 1% a las naves de combate. Muy bien. Traditional factory compete on Earth. No building, traditional factory. Bueno. Que una fábrica que se ha construido en la tierra. Esto hará que nuestra siguiente nave colonial pueda se construir de forma más rápida. La moral del pueblo se vea mejorada en un 2%. Vale. Perfecto. Continuamos. El minero espacial, pues sigue creando colonias mineras, bases mineras. Esto aumenta la producción de la tierra. Nuestra habilidad diplomática de un 1%. Nuevas técnicas de propulsión investigadas. Vamos a investigar el seno comunicador. Que nos tiene que venir muy bien para las relaciones diplomáticas. Al principio de las partidas, lo que yo recomiendo, dado que no suelen ser muy agresivas las otras razas, es expandirse de la forma más rápida posible. Bueno, si somos la más poderosa, porque evidentemente somos la única que conocemos. A ver si se acaba esta fábrica. Uh, estamos perdiendo menos 6. Da igual. Así investigamos más rápido. Traductor universal, el Ion Drive. Intel Stable Construction. Esta nos lleva. Traductor universal, el Ion Drive. Construcción Intel Esteral. Vamos a por ella. Vale, que construimos ahora en la tierra. Un Market Center. Y otro Market Center. Que nos dé dinero. Para que veáis, las construcciones que tenemos ahora son más bien pocas. Tenemos el centro de entretenimiento que aumenta la felicidad. Después tenemos el complejo de innovación, que es como una maravilla del Civilization. Que aumenta, en este caso, esta construcción aumenta la influencia del planeta. Y recordad, estas maravillas, pues en el momento que lo construye una civilización, se hace inaccesible para el resto. Después tenemos el Market Center. Seguidamente el Laboratorio de Investigación. Y para finalizar, la fábrica tradicional. Conforme vayamos investigando más cosas, pues se irán ampliando la lista de construcción. Y Aurora. Madre mía, Aurora. Aurora está claro que está destinada a ser nuestra capital productiva. O económica. No sé qué es lo que haremos. En qué lo especializaremos. Porque en este juego es muy conveniente especializar los planetas. 1% de la habilidad comercial. Muy bien. Space Miner se va para abajo. Ahora se puede construir un Market Center. El siguiente Market Center. Pues un Research Lab. Vale, muy bien. Oh, una Colony Ship. Que ha sido construida de la Tierra. La rellenamos con población. 250. Suponemos que millones. Porque tenemos una población de 9,30 billones. Perdón, tengo la nariz un poco tapada. Billones. Aquí la población básicamente en los planetas se calcula en billones. Entonces suponemos que... Bueno, aunque en una nave colonial que equipan 250 millones de personas. Es una burrada un poco grande. Pero bueno. Colonizamos Marte o buscamos otro planeta que... Sea más... Grande. Porque en la siguiente 11 turnos... Bueno, vamos a colonizar Marte. ¡Oh! Los investigadores han descubierto que Marte dispone de un campo magnético especial del que podemos sacar provecho. Mediante estaciones de generadores de energía. Reconfigurados. Sería posible generar campos de energía capaces de mejorar las defensas planetarias en un amplio radio en torno a cada estación. El proceso de reconfiguración es irreversible. Y a largo plazo, la proximidad de una estación reconfigurada acortaría considerablemente el promedio de vida de una persona. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué sentido tiene acortar la vida de los ciudadanos para protegerles? No utilizaremos ningún tipo de estaciones reconfiguradas en este planeta. Esta es la primera opción. La opción que da un punto, pues digamos, de... De bondad, ¿vale? No podemos limitarnos a ignorar tales beneficios. Utilicen estaciones reconfiguradas solo en lugares en los que vayamos a construir los centros de producción e investigación clave. Estableceremos relevos entre el personal afectado para reducir el tiempo de exposición. Un 7% de bonificación en la defensa planetaria. Todo el mundo sabe que los peores años de vida son los últimos. Así que, ¿por qué no hacerles un favor a los ciudadanos, inventándoselos? Utilizar las estaciones reconfiguradas en todo el planeta. Más 10% de bonificación de la defensa planetaria. A ver, como Varte no es un planeta clave, y seguramente no va a tener riesgo de ser atacado porque estará en el centro de nuestro imperio galáctico. Bueno, imperio... Galáctico, ya veremos si voy a ser galáctico porque dormiremos, la galaxia está por ver. Pienso que no conviene ninguna de las dos opciones. Tener defensa planetaria aquí no conviene. Y además, tener puntos negativos o mejor que un punto, digamos, de bondad para después compensar el otro planeta que sí que nos convenga más. Tres espacios, madre mía, esto es... Bueno. En Marte vamos a construir laboratorios de investigación y ya está. Más 1% a la habilidad de influencia. Aquí, pues nada, planetas, nada, habitables, clase 0. Más dinero, más dinero, perfecto. Laboratorio de investigación en la Tierra. Procesidad de reparación 1%. La construcción intelectual ya está investigada. La construcción intelectual ya está investigada. Sero ingeniería. Ion drive. Motor de iones. New ship designs. Terral colonial. ¿Qué investigamos ahora mismo? Sensores. Perimeter scanner. New ship components. Super remote. Meaning center. New space models. Del traductor. Podemos construir embajadas. Tres semanas. Sero ingeniería. Primero vamos a adentrarnos en la producción que es necesaria para los primeros momentos de juego. Uf, una semana ya para esta fábrica. Ya era hora. Vale, perfecto. Siete semanas para la próxima colony ship. Nada para construir la tierra. Sí, vamos a construir otra fábrica, pienso yo. Después reconvertiremos estas fábricas. Y... Incrementar la felicidad. Tenemos el 70%. Vale. Pues bueno, hay una parte mala de este mapa que no me gusta. Y es que es un mapa aleatorio. Vale. Yo quería jugar en el mapa de la Vía Láctea, pero es un mapa que... Que... Es más realista en el sentido de que las estrellas que hay son... Son reales. Es decir, por ejemplo, las estrellas más próximas al Sol son... Alfa Centauri y Próxima Centauri. Vale. Pero, por ejemplo, la Tierra no tiene la forma que tiene aquí. Que es el mapa de la Tierra. Vale. Y, por ejemplo, no sale ni Júpiter, ni Marte, ni Saturno. No sé por qué ocurre eso en ese mapa. Cuando deberían salir. Entonces, sí, la disposición de las estrellas es más real. Pero, por ejemplo, el sistema solar no está bien recreado. Y por eso he preferido hacer un mapa aleatorio. Y que, además, los mapas aleatorios no te los conoces. Entonces, tiene más emoción. Además, esta galaxia tiene una exposición un poco rara. No es en espiral. Tiene una distribución extraña. Está un poco así dispersa. Aquí hay un... Digamos que hay un gran cúmulo de estrellas. Que es donde estamos estas tres civilizaciones. Y el resto está más disperso. Vale. Pero continuamos. ¡Oh! Nuestra nave de exploración ha encontrado un agujero de gusano y se ha ido a tomar viento. Pues muy bien. La ser ingeniería investigada. Sensores. Errante el esterar. ¿Lo investigamos? Sí, no, sí. De momento no nos hace falta. Lion Drive. Sí nos conviene. Seguimos sin descubrir otras civilizaciones. Cuatro semanas para esa... Colony Ship. Entertainment Network se está construyendo en la Tierra. Dos semanas ya. Y el cañón de iones. ¡Ay! El cañón. El motor de iones ya está... Ya está investigado. Sensores. Sí, vamos a... ¡Ay! El maldito Skype. Si hago esto, es que ese pulso se va a minimizar. Ahora. Vale. Ya tenemos esta Colony Ship. ¿Y hacia dónde la vamos a enviar? Hacia aquí arriba. Vamos a intentar acercarnos a... Y ganar terreno hacia esta civilización verde. No recuerdo cómo se llamaba esta raza. Y vamos a investigar todas estas estrellas. Nada se construye en la Tierra. ¿Y en Aurora? Nada. En la Tierra no queda espacio. Pero en Aurora hay que construir más. Un Starport. Y así vamos construyendo otra factoría tradicional. Y ya... Marketplaces. A Tutiplen. Bien. Vamos avanzando. Research Lab en Mars. Laboratorio. Vale. Como podéis ver, estos planetas son bastante grandes. Clase 4. Clase 10. Pero no se pueden colonizar. ¿Por qué? Porque podéis ver que este es una... Es un planeta estéril. Es un planeta estéril. Y este es un mundo aqua... Ah. Un mundo de... Con... Gravedad... Alta. Con una alta gravedad. Que no es colonizable. ¿Vale? Por tanto... Hay que tener una tecnología específica para poder colonizarlos. Bueno, seguimos que pasen los turnos. Vale. Factoría tradicional construida en... Un clase 5. No, pero vamos a investigar a ver si hay algunos más grandes. Porque un clase 5 es bastante poco. SENSORES INVESTIGADOS. A TRADUCTOR UNIVERSAL. OTRA SHIP COLONY. CONSTRUIDA EN LA TIERRA. Muy bien. Vamos a lanzarla. Y esta vez está hacia donde la enviamos. También por aquí para explorar. Enviar a ship colonies a explorar no es muy óptimo. Pero... Tened en cuenta que tenemos pocos recursos al principio. Pues bueno. Pues vamos a... A continuar con ello. TRADUCTOR UNIVERSAL ya está investigado. Tenemos pérdidas de... Menos 39. Bueno, hay dinero. Por tanto... Diplomatic Relations. Planetary Improvements. Mejoras planetarias. Vamos a investigar eso. Diez turnos. Si somos la civilización más potente. ¿Por qué no conocemos otra? Lógicamente. Un mundo acuático. Por lo que veo... Galactic Achievement Created. Vale. El Orbital Command Center. El Centro de Comando Orbital. Es una... Digamos... Como una maravilla nacional. En Civilization. Vale. Es una maravilla que puede construir cada una de las civilizaciones. Y al construirla, pues no te la quita. Vale. Ahora... Sigue construyendo. Colony Ship en la Tierra. Podemos construir aquí Colony Ships. 18 Weeks. Semanas. No da igual. Al menos... Vamos avanzando. Lanzamos esta... Nave colonizadora. Y la vamos a enviar... También para acá. Por aquí. Para que explore planetas. Y no hemos encontrado gran cosa. ¡Oh! Un clase 10. Y un clase 6. Vale. Sí. Más dinero. Y seguimos investigando. Cuál sería un refuerzo aproximado del 9% de las naves de combate. IBEI 2. Bueno, pues ahora mismo no se me ocurre otro nombre. Vale. Dejamos vivir estas criaturas. Al poco de colonizar el planeta, los civiles de IBEI 2 han empezado a notar la presencia de unas extrañas criaturas oceánicas. De un tamaño 5 veces superior a la media. Aunque no tenemos razones para creer que estas formas de vida supongan una amenaza. La gente ha expresado su preocupación sobre tener que compartir nuestras aguas con estos extraños seres. ¿Qué línea de acción sugiere que tomemos? Dejamos vivir a estas criaturas, pero instalen redes submarinas para mantenerlas alejadas de nuestras costas. Menos 29% de penalización de moral. Esto es una barbaridad. Por el bien del pueblo, eliminen a un pequeño porcentaje de esos seres y construyan una barrera submarina para mantener a raya al resto. Y la última, que las bestias del mar aprendan a tener el nombre del emperador Jan Masarik. A temer, perdón, destruyera hasta la última de esas criaturas. Más 18% de la bonificación de moral. Por el bien del pueblo, eliminen un pequeño porcentaje. Vamos a tomar la decisión intermedia. Oh, vaya. Este planeta va a ser bastante productivo. Vale, ya hemos entablando relaciones con el Yor Collective. Con el Colectivo Yor. Esto es una raza cibernética. Lo cual deberíamos expresar... Cierto temor. Planetas colonizables, aunque aquí tenemos uno. Tres. Dieciséis. Y poco a poco nos vamos extendiendo por la galaxia. Vamos extendiéndonos y que nuestra civilización... Poco a poco... Pues eso, vaya tomando más planetas. Y una vez ya tengamos asentado un colchón, digamos, planetario. Para poder empezar a construir unas infraestructuras fuertes. Y sobre todo, sobre todo, una... Lo diré. Unas fuerzas armadas potentes. Potentes. Vale. Y habrá que... Bueno, aquí tenemos la pantalla de relaciones, stats, tratos... Ah, los planetas unidos. Los planetas unidos es como las Naciones Unidas en el Civilization. Y aquí se votan, pues, decisiones. El poder de voto, lo podéis ver aquí. En este caso, nosotros, la Alianza Terran, tiene más influencia que el colectivo Yor. Y, pues eso, nos da más poder de decisión. Y, bueno, pestañas importantes. La pestaña de gobierno, la del partido político y la de alineamiento ético. Bueno, como podéis ver, aquí el alineamiento ético lo tenemos tirado un poquito hacia el bien, ¿vale? Si descubrimos la chenoética, la senoética, podemos elegir nuestro alineamiento ético. De momento, nos mantenemos neutrales. El partido federalista es el que gobierna. Y el tipo de gobierno es imperial. Podemos cambiar el tipo de gobierno, si queremos. Podemos, pero, como podéis ver, tenemos que investigar a través de las tecnologías los otros tipos de gobierno. República, democracia y federación. De momento, estamos en un tipo de gobierno imperial en el que el partido federalista es el que gobierna. De manera férrea. Y, bueno, hay varios tipos de conquista, ¿de acuerdo? O sea, de victoria, perdón. Está la victoria por conquista, la victoria por diplomatia, la victoria por ascensión, la de influencia y la de tecnológica. La mayoría las conocéis, porque son parecidas a la de Civilization, salvo la de la ascensión. Vale. La ascensión funciona del siguiente modo. Hay unos recursos esparcidos por toda la galaxia que son el aura. Y el aura supone que son unos recursos de una antigua civilización que te hacen ascender, ¿de acuerdo? Entonces, si tú tomas ese recurso, poco a poco te va dando una puntuación semanal que cuando llegas a los mil puntos directamente ganas. Evidentemente, estos recursos son muy codiciados y la mayoría de civilizaciones se pelean por ellos. Aquí tenemos la economía militar, aquí tenemos los gráficos, research, manufacturación, producción social, influencia, aprobación, diplomacia, tesoro y ascensión, nada. También comentaros otra cosa que se me ha olvidado comentar. Y es para que veáis por encima un poco cómo funciona la creación de naves. Ahí, lo encontré aquí. No me acuerdo dónde está. Ah, está aquí. Vale, shipyard. Para que veáis el poder que tiene. Lo que pasa es que de momento tenemos pocos elementos para crear naves. Podemos coger un template. Vale, pero como podéis ver... Para que veáis más o menos el poder de diseño que hay. Podemos seleccionar cascos, que son los elementos principales para crear nuestra nave. Por ejemplo, uno grande. Y le podemos añadir un montón de elementos para personalizarla. Como podéis ver, yo que sé. Lo que sea. Esto es del casco, después motores... Vamos, que podemos diseñar bastante nuestras naves. ¿De acuerdo? En función de nuestras necesidades. Armado... Bueno, es que tengo poco descubierto. Entonces poco vamos a ver. Esto ya en sucesivos capítulos iréis viendo que... Que... Que da mucho de sí. Dará mucho de sí. ¿Vale? En la creación de naves. Y ojo, el diseño de naves es esencial para tener un control óptimo en el juego. No creáis que con las naves normales realmente nos basta. Yo pienso que... Para tener una gestión óptima en el juego... Es necesario... Es necesario... Lo diré. Necesario diseñar bien las naves. Bien, pues... No. Sí. Pues hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado la partida. Y bueno, si realmente queréis que continúe jugando este juego... Pues ya sabéis... Lo comentáis en un mensaje o le dais a like. Y si no, pues bueno, estoy abierto a otra clase de juegos. Me habéis comentado el Endless Space... Lo diré bien. Endless Space, ¿vale? Que es una versión moderna de este juego. Pero personalmente pienso que... Será más moderno... Será más moderno, pero este es más completo. Sobre todo por el asunto del diseño de las naves. Pero bueno... Como vosotros queráis. Pues bueno... Aquí nos quedamos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en siguientes capítulos. Hasta la próxima.